El día de ayer, en exclusiva con nuestro reportero Cristian Ixva, dimos a conocer el caso del señor Pedro Chipol Velasco, un ciudadano que presuntamente fue golpeado por elementos de la policía municipal cuando salía de trabajar. Por la noche, el alcalde de San Andrés Tuxtla anunció la destitución del comandante Arturo Cabrera por presunta omisión de sus responsabilidades. Para hablar de este tema, está con nosotros, hemos invitado nuevamente a Eugenio Caña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Pues es un tema que deja mucho de que hablar, ¿no? Bueno, creo que hemos venido hablando un poco de esto, la situación que se dio en Catemaco con los policías, este, interpeciendo la labor de agentes federales, la situación que se da en Lerdo con también policías, este, como se llama, pasando encima de la ciudadanía y podemos ir contando muchos casos de estos. Hablábamos hace tiempo de la actitud reactiva de los gobiernos en los que esperan a que pase algo antes de poner sus barbas a remojar, antes de empezar a poner en práctica lo que debería suceder. Es muy lamentable lo que sucedió. Es muy triste que sigamos teniendo una imagen de que la policía está en contra de la ciudadanía y no está para cuidarla. Hay muchos vicios que se traen desde los viejos o anteriores sistemas judiciales que nos llevan a, ¿cómo se llama?, a tener una desconfianza de la policía. A ver, yo recuerdo mucho en Veracruz un chavo que trabajaba en una agencia automotriz, mecánico, este, tenía una playera que se ponía siempre en días de quincena y decía, este, señor policía, no me robe, soy un obrero. Y me acuerdo mucho porque un día le dije, oye, está, sí, da tu playera, este, en qué sentido, me dice, es textual. Así, llega la quincena, traigo mi dinerito, voy llegando a la colonia y me agarran y me bajan una lana. Entonces, esta imagen tiene que cambiar, tenemos que proceder a un cambio drástico. Yo comento siempre que la falta de protocolos de actuación de parte de la policía que debe de ajustarse a, ¿cómo se llama?, principalmente a la parte normativa, pero principalmente a todo, a atender los derechos humanos, que este, que siempre es la parte más delicada. Ayer platicábamos precisamente, previo a que estuvieras hoy aquí, el hecho de que muchas veces los policías desconocen esos protocolos, ¿no? Así es, de 2015 a la fecha han venido estos cambios. La policía en la Ciudad de México ya existe en esos protocolos, a nivel de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, ya existen los protocolos y lo comentábamos hace algunos, algún mes, este, iniciando la estación, la policía local no conoce ni siquiera el bando de policía y buen gobierno. Entonces, hace falta mucha capacitación a toda esta policía, él es el eslabón más débil, pero también es el que tiene mayor contacto con la ciudadanía. Entonces, hay que reforzar toda la capacitación. No por darle una pistola a la policía, ya está, este, consciente, ya sabe disparar, ya sabe cómo va a actuar. Es más, tiene que saber pasar los exámenes de confianza, tiene que pasar los exámenes para el manejo de uso. Pero no sólo eso, ¿de qué forma detienen a una persona? ¿De qué forma actúan? A mí me ha tocado verlos directamente, alrededor del mercado se dan muchas situaciones, y de repente me toca ver cómo detienen a las personas, y realmente es de risa, este, hay más decisión del sospechoso de ponerse en manos de la policía que de huir. Este, la forma en la que actúa la policía, digo, deja mucho que desear. Entonces, creo que los alcaldes, no sólo, este, aquí en San Andrés, todos los alcaldes deben de reforzar esta parte, capacitar a la policía, darle mejores herramientas, y obviamente, una mayor responsabilidad, ¿sí? Aquí viene un problema de facto que tenemos en todos lados. Una policía con mínimos requisitos, con mínimos salarios, y obviamente, pues, con unos abusos por todos lados. Me da mucho gusto, efectivamente, creo que es apresurada la decisión del alcalde de sacar al comisario, pero me parece que da una muy buena imagen, un alcalde que está atento a lo que sucede, que no va a dejar pasar ni un solo mal manejo en su administración, esta es una buena imagen la que da, además, no es que ya los haya corrido, los suspende, ¿para qué? Para que se dé una investigación. Bueno, al comandante sí lo despido, ¿no? Bueno, él es policía estatal activo, estaba comisionado en la dirección de la policía municipal. Es decir, ¿lo separa de San Andrés? Lo separa del cargo, nada más, él vuelve a sus funciones, pero te vuelvo a repetir, o sea... Pero el proceso sigue. Sí, bueno, el cese ya es definitivo. O sea, ya... Ya no lo pueden regresar. Sí, aquí el tema es que los policías están todavía siendo investigados sobre este tema. ¿Qué va a pasar en un momento dado que llegara a los policías a aportar pruebas de que no fue así como... Como se maneja, ¿no? ...se está manejando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí en automático se les restablece en su puesto y todo regresa a la tranquilidad, hablando de este... pero son funcionarios públicos que deben de responder y los señalamientos son muy graves. Ve uno las imágenes de este pobre hombre que... cómo fue golpeado y es un abuso, es un exceso. Si tenían razón o no en detenerlo, ese es un asunto. El abuso policíaco me parece que está más que documentado. Llega al hospital y está... El problema es que, bueno, por lo menos ese es el caso que nos dimos cuenta porque, bueno, pues está una agresión. Hay una... por ahí hay unas situaciones, ¿no? Sí, los policías, bueno, yo no he hablado con ninguno de ellos por la cuestión de las investigaciones, pero me han llegado a comentar que incluso existen pruebas, ¿no? Videos donde no fueron así las cosas. Pero precisamente yo creo que por eso se les tiene el derecho y la oportunidad de que ellos también, ¿no? Así es. Puedan defenderse. Sí, esas pruebas me indican que ya están en manos de las personas que van a ser encargadas de... De hacer el análisis correspondiente. Aquí, bueno, lo interesante, de hecho, es el hecho de que, pues, este tipo de cosas, así, a lo mejor muy aisladas, a lo mejor sí fue agresión por parte de ellos, a lo mejor no fue, pero bueno, lo están tomando como tal. Pero esa imagen, como dices tú, del policía, pues se ha trastocado, ¿no? Completamente. Sí, es, es, vamos, es muy triste. Debería de ser el eslabón, el primer eslabón con el que tenemos contacto, con el que tenemos confianza... De seguridad, ¿no? Con el que te sientes protegido. Exactamente, y creo que en eso se ha fallado mucho. Vuelvo a repetirlo, son puestos mal pagados, con muy baja, este, exigencia educativa, este, en ocasiones hasta secundaria, y eso no debería ser razón en el sentido de algo peyorativo, sino que al no haber una verdadera, este, capacitación, llega uno con ellos, yo lo viví de forma directa, y les dice, oye, ¿me puede usted ayudar en esta situación? El bando de policía y buen gobierno lo marca, y yo como sé que eso existe. Vamos, ya no es hablar de si sé un poco de leyes o no, ya ni siquiera desconozco el marco normativo mínimo para el ayuntamiento. No les voy a pedir que conozcan la constitución y que sean juristas, ¿no? Pero sí que sepan en qué sentidos, me toca verlo, hay niños de la calle que se andan drogando directamente, y en frente de ellos, y como si no pasara nada, hay un delito, ¿sí? Hay delitos en específico que podrían marcar, que podrían revisar, que podrían poner en orden, y no lo hacen. Esa parte me parece que es medular, habría que reforzarla, creo que es un muy buen momento para que el alcalde, más allá de esta acción contundente y clara, en la que se trata de establecer una diferencia en contraparte de los otros alcaldes que no han hecho nada o que se han deslindado de lo que pasa, me parece que es un buen momento para que dé el siguiente paso. Más capacitación en la policía, mejor contraprestación, y obviamente entonces sí podemos empezar a exigirle más. Desde luego. Sí, este, ¿sabes qué? Hay un tema, aquí no hay un mando de policía, digo, un gobierno. No, estamos regidos por el del Estado. Y del Estado, ¿no? Los policías municipales se han estado mandando a cursos por tres meses, a este... A Jalapa. A Jalapa, ¿no? Sí, pero yo creo que todavía falta, ¿no? Regresan con mucho desconocimiento. Les pueden enseñar en la Academia de Policía el manejo del arma, el manejo del cincho, las esposas, este, de qué forma pueden amagar a alguna persona, pero les falta esta capacitación normativa que necesitan. Es criterio, creo que al momento de... También, no, pero si, por ejemplo, tú también desconoces de alguna manera hasta dónde son tus límites, también es parte de lo que tienes que saber. Sí, de tu formación. Sí, de tu formación. O sea, si no sabes hasta dónde puedes llegar para la detención de alguna persona y pues nada más llegas y lo agredes, pues también, esa es parte de lo que tiene uno como policía, bueno, ¿quién tienen ellos como policía que saber, no? Así es, y ojalá, vuelvo al punto, este momento sea prudente para que los alcaldes tomen la mejor posición en torno a la policía, mejor en muchos de los sentidos, no solamente se trata de unidades, no solamente la capacitación, no solamente es en torno a las herramientas, sino también a la parte intelectual. ¿Qué saben y de qué forma tratan con la gente? Así es, y bueno, pues, qué bueno que el alcalde estuvo muy atento el día de ayer, vio y pues actuó, a lo mejor todavía falta muchísimo más porque hay que hacer más investigaciones, pero bueno... Escuchas Mezcla Informativa. Continuamos.